Por una cabella, todas las locuras, tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura. Gracias a ustedes por venir, por ver y por mostrarles a la ciudad, a la región. Las hermosas obras que están aquí en el hipódromo es un lugar de trabajo. Se está corriendo con la participación de muchos caballos. Para la tarde el espectáculo va a ser hermoso. Son ya competencias largas, mayores al kilómetro, muy buenas. Hay bastante público. Y bueno, seguimos trabajando, pensando en el 8 de diciembre, que es la reunión más linda del año. Como ya te informé, el aniversario de 2.000 metros, en conmemoración a la celebración del festejo de la patrona de la ciudad, con 140.000 pesos de premio. Y hoy, bueno, el tiempo nos acompaña, que no llovió. Sí, un día realmente hermoso. Llegan caballos de todos lados, de la zona, de muchos lugares. Sí, vos ves las distintas localidades que, bueno, se llegan hasta Belville para correr con sus ejemplares. Hay de María Susana, hay de Almafuerte, hay de Calchina, hay de Villa del Rosario, de toda la región. Para quienes los crían estos caballos, para quienes están abocados a eso, realmente es una pasión muy grande, me parece. Claro, es una pasión tan grande de toda la semana, se lleva adentro desde que sos joven. Y quien se mete con el caballo de carrera, el más noble de todos los animales, nos lo deja. Bueno, así que... Perdóname, lo que tiene, que bueno, un domingo te deja contenta, el domingo siguiente viene la tristeza, y bueno, la rueda sigue. Bueno, lo importante es que mucha gente es la que trabaja acá y que mantiene esto así como está. Sí, sí, como vos verás, hay largadores, veterinarios, regadores. ¿Cuánta gente cumple funciones en el hipódromo de Belville? Un lindo predio, pero no hay como un asado también. Mirá la cantidad de asadores que hay disponibles. Sí, por eso. Bueno, contá con la invitación que lo vamos a hacer.